Yo sé que en los mil que te dejen el se me fue el Y dicen que es pecado querer como te, quizá tengan razón Pero que ha de importarme todo lo que me, si no te Que si es pecado amarte yo seguiré, porque lo he negado Te seguiré queriendo, te seguiré, aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas el corazón que en los mil que te dejen el se me fue el Yo sé que en los mil que te he dado en el se me fue el Y dicen que es pecado querer como te, quizá tengan razón Pero que ha de importarme todo lo que me, si no te Que si es pecado amarte yo seguiré, porque lo he negado Te seguiré queriendo, te seguiré, aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas el corazón que en los mil que te dejen el se me fue el Que te dejen el se me fue el Pero que mira negra linda, que te dejen el se me fue el No me digas cosas buenas, que te dejen el se me fue el Que te dejen el se me fue el Vente pa' acá, vente pa' allá